Y Fabián, felicitaciones por la maravilla del congreso que está iniciándose y es un gusto para mí reencontrarme con todos mis amigos, mis colegas y aprovechar esto no solamente en lo académico también, sino en lo humano y en lo afectivo. Estoy seguro que vamos a tener dos días que van a ser memorables. Este tema es un tema bien, bien importante porque es motivo de gran preocupación de pacientes y de médicos y muy pocas veces estos pacientes son remitidos a los gastroenterólogos y es muy, pero muy frecuente que la causa de este síntoma sea de origen esopágico. Debo declarar estos conflictos de interés porque he sido conferencista o asesor médico de estas casas que producen los productos y la tecnología de lo que vamos a hablar aquí. Cuando un paciente adulto viene con un dolor que es episodico, sobre todo si es episodico, que tiene características anginosas, la primera preocupación que nos surge es que no tenga esto, que no tenga una enfermedad coronaria porque el dolor torácico de origen esopágico no mata gente, pero la enfermedad coronaria sí y es nuestra primera responsabilidad. Vale mencionar que muchas de las enfermedades esofágicas como el reflujo y la enfermedad coronaria comparten los mismos factores de riesgo, entonces el paciente puede ser coronario y tener también dolor de origen esopágico o tener sobreposición con otros síndromes esofágicos que pueden producir dolor y dentro de este espectro clínico tenemos que movernos siempre con mucha cautela para hacer la evaluación. Vamos a concentrarnos en este punto que es el dolor torácico no cardiogénico y todo lo que se diga aquí damos por sentado que la enfermedad coronaria o la enfermedad de origen cardíaco, el dolor de origen cardíaco ha sido plenamente descartado. ¿Cómo es la definición del dolor torácico no cardiogénico? Que nosotros siempre escuchamos que en los congresos los mencionan, en los artículos están hechos, pero con poca frecuencia nos sentamos a evaluar este síndrome que es de nuestra responsabilidad y lo definimos como un dolor que es indistinguible del dolor causado por isquemia coronaria, isquemia miocárdica después de que esta enfermedad ha sido razonablemente excluida. Este es un estudio poblacional en Australia donde vean que la mayoría de los pacientes son menores de 50 años y como en los mayores de 50 años el dolor torácico no cardiogénico empieza a perder prevalencia posiblemente porque la causa empieza a ser más coronaria. Y hay una prevalencia similar en ambos géneros excepto en los mayores de 50 años donde empieza a ser un poco más prevalente en mujeres. 13 a 30% de prevalencia con igualdad por género es mucho más frecuente en menores de 45 años y en países subdesarrollados. Es muy poca la tasa de remisión a los gastroenterólogos porque los pacientes y los médicos siguen insistiendo además por las razones bien conocidas de que los que son víctimas de un dolor opresivo precordial tengan miedo a una muerte súbita y produce una alta carga económica por exámenes cardiológicos repetidos. Yo tuve la experiencia con el sobrino de un colega de Cúcuta que le hicieron cateterismo cardíaco, hicieron estudios de pedasimetría y le iban a hacer cirugía antireflujo y el dolor no era ni causado por reflujo ni causado por dismotilidad esofágica, era un dolor torácico funcional de presunto origen esofágico pero tenía muchos, muchos estudios diagnósticos y no sin razón porque es que la posibilidad de morir por infarto es algo que siempre está sobre el tapete. Pero si es un paciente joven que no tiene factores de riesgo y que tenga un dolor de características aginosas, la mayor probabilidad es que sea un dolor torácico no cardiogénico. Estas son las tres causas principales, como en cualquier otro síndrome con la dispepsia, el dolor torácico no cardiogénico toca clasificarlo y definir si tiene alguna enfermedad o alguna causa nosológica definida o si no la tiene. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la causa más frecuente, aunque un estudio reciente que hicieron con manometría ambulatoria encontró que la mayoría de las causas era funcional, pero en este que es el estudio más grande, 50-60% de los pacientes con dolor torácico no cardiogénico son por reflujo, 15-18% por desorden motor y el residual es para el dolor torácico funcional. No significa que sea idiopático porque algunos estudios que hacen en el último grupo, en este que está aquí, con estímulos de mecanoreceptores y con estímulos de ácido, se logra reproducir dolor con umbrales de sensibilidad más baja que en los controles. Entonces, se presume que hay una alteración de hipersensibilidad visceral y esto que está aquí, que es un factor que aparece, es un agravante que tiene que ser tenido en cuenta porque los pacientes desarrollan comorbilidad psicológica que los coloca en una posición de mucha aprehensión, de hipervigilancia y de sensación catastrófica. Y ese es el gran desafío porque, aparte de eso, frecuentemente los médicos nos desentendemos cuando las pruebas que se hacen son negativas y pensamos que el dolor todavía no es de causa esofágica. Vamos a hablar del reflujo y el reflujo puede producir en estos pacientes dolor cuando sea la causa porque la dilatación de los espacios intercelulares hace que la penetrancia de los potones a las porciones más bajas produzca un estímulo irritativo e inflamatorio en los plejos mientéricos y por arco reflejo, actividad contractil longitudinal de la muscularis propia y sea la causa del dolor. Entonces, se maneja igual que se maneja el reflujo, debe considerarse como la causa más probable y la terapia con IVP es recomendada como el primer paso. Terapia por dos a tres meses, después de que la enfermedad es confirmada, tiene una respuesta del 30 al 90% con dosis altas de IVP. Prueba con IVP, en esta revisión sintomática tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Cuando no hay respuesta, debemos pensar en otras cosas. Otras enfermedades como la esofagitis eosinofílica se manifiesta exclusivamente con dolor torácico. Con respecto a la endoscopia, la endoscopia puede ser roma en el 40% más o menos, pero el residual puede dar hallazgos directos o indirectos que puedan estar relacionados con reflujo, como esofagitis erosiva, hernia diatal, estrechez o esófago de Barrett. Pero vean esta serie que está aquí abajo, 14% de eosinofilia normal y esofagitis eosinofílica definida como esofagitis eosinofílica en un 11%. Les recuerdo que la esofagitis eosinofílica requiere síntomas de disfunción esofágica más infiltración eosinofílica anormal. Entonces, la endoscopia es un examen importante para la evaluación de estos pacientes. Con respecto a las pruebas de monitoreo, hacerlo siempre sin IBP si la endoscopia es normal, por supuesto, porque si el paciente tiene dolor como síntoma dominante y endoscopia normal no tenemos reflujo probado. La prueba se hace sin IBP y se evalúan los determinantes principales que es el tiempo de exposición ácida y la asociación sintomática. El ideal que ha demostrado que tiene una mejor captura de pacientes porque incrementa la sensibilidad es la cápsula inalámbrica, que no la tenemos, pero al incrementar el muestreo, la ganancia que hay en tiempo de exposición ácida es del 10% y en la asociación sintomática 21%. Anormalidades con esta prueba han sido descritas en el 62% de los casos. Desórdenes motores esofágicos, también los hemos visto, los vemos con mucha frecuencia a pacientes con y sin disfagia y que tengan desórdenes motores esofágicos, especialmente trastornos espásticos, pero otros también pueden aparecer. Dismutilidad esofágica hasta el 30% de los casos, hallazgos frecuentes, tono bajo del esfínter esofágico inferior, trastornos espásticos, mutilidad esofágica en efectiva, pero puede ser normal, 70-90% de los casos. El gol estándar, manometría esofágica de alta resolución y solamente vamos a considerar si existen estos trastornos. Cuando aparece alguno de estos, la causa del dolor es esa. Acalacia, espasmo esofágico distal, esófago de Jack Hammer, aperistalsis u obstrucción de salida de la unión esófagogástrica, que es un hallazgo que cada vez vemos con más frecuencia. Muy bien, entonces, si nuestro paciente con dolor torácico ya está excluida la causa cardíaca, ya está excluida el reflujo, ya está excluido el desorden motor esofágico, entonces nos queda el dolor torácico funcional. El dolor torácico funcional, como todos los síndromes funcionales de hipersensibilidad visceral del grupo de Roma, requiere que tenga seis meses de evolución y que estén presentes los síntomas en los últimos tres meses. Es un dolor retroexternal, con ausencia de síntomas típicos como pirosis y disfagia, ausencia de reflujo demostrado o esofagitis eosinofílica y ausencia de trastorno motor mayor. Es decir, para llegar aquí hemos tenido un camino de exámenes diagnósticos para asegurarnos de que ninguna de las enfermedades que mencionamos, la coronaria, el reflujo y el desorden motor esofágico está presente y tratamos este desorden como un desorden de hipersensibilidad visceral. ¿Y por qué les duele el esófago? ¿O por qué les duele el tórax? Lo que está propuesto es que hay una hipersensibilidad periférica con anormalidades motoras, como les mostré anteriormente. Esto produce un aumento de la sensibilización central a nivel de las astas posteriores de la medula y produce una alteración del procesamiento central. En el terreno de un paciente con comorbilidad psicológica, estos mecanismos de favorecimiento de los estímulos aferentes espinales está favorecido y eso es lo que genera el círculo vicioso de perpetuación del dolor. Por eso es tan difícil manejarlos, pero hay que entender el problema para poder aproximarse a él. La comorbilidad psicológica no es algo de menor cuantía y es algo que frecuentemente constituye el mayor desafío para el manejo de estos pacientes. La prevalencia de depresión es muy alta, la de ansiedad también, alrededor del 40-50%. Otros trastornos como pánico, trastornos del sueño, desorden psicosocial y trauma infantil son muy frecuentemente reportados, pero esto que está aquí es algo bien importante y es que la afectación del procesamiento de la sensibilidad central afecta tanto al paciente que lo coloca en una situación de hipervigilancia y en todo momento esta situación hace que la amplificación de la experiencia del síntoma lo someta y afecte profundamente su calidad de vida. Ese sería el proceso, descartar plenamente la enfermedad coronaria. Primera opción, reflujo. La prueba con IVP tiene una sensibilidad muy alta, cercana al 90% y especificidad. Si esto falla, endoscopia con biopsias. Si son negativas, examen de reflujo. Sin IVP, por supuesto. Y si esta es normal, hacer una manometría. Si la calacia, el yajame, la obstrucción de salida y la peristalsis están descartadas, entonces tiene esto. Y entonces nos corresponde al paciente enfocar el tratamiento. Si encontramos algunas de las enfermedades anteriores o si tienen un desorden motor, un desorden de dolor torácico funcional. ¿Cuál es el tratamiento de dolor asociado a reflujo? El IVP ha sido superior al placebo cuando el reflujo es demostrado. Cuando damos la prueba de tratamiento y el paciente no tiene reflujo demostrado, el resultado con IVP es igual al placebo. Dosis doble de IVP por dos semanas es un buen método diagnóstico con una sensibilidad y especificidad muy altas. Dosis doble de IVP por dos meses después de que la enfermedad es demostrada, es el manejo inicial adecuado. Cuando se demuestra reflujo, la respuesta para reducción del dolor es del 90% y empieza a funcionar especialmente a partir de la segunda semana. Los estudios con fundiplicatura que han demostrado algún beneficio con el dolor es aquellos en los cuales el estudio de monitoreo de pH demostró una fuerte asociación sintomática. Esos son los tratamientos propuestos para el dolor asociado a trastornos de motilidad, ¿cierto? Tratamiento médico, neuromoduladores, nitratos, bloqueadores de calcio, inhibidores de fósforo y esterasa, benzodiazepinas, promuro de, o sea, anticalcicos y tratamiento no médico, inyección de botox, el POEM y la miotomía de Haller. En este estudio que se hizo en Bélgica, vean ustedes cómo la inyección de botox, 100 unidades aquí y 100 unidades en el cuerpo en pacientes con trastornos motores espásticos bien definidos, había una reducción de la amplitud del DSI y cómo hay reducción del escorte total sintomático de la disfagia, del dolor torácico de forma significativa en los pacientes en los que se le hizo prueba CHAM con solución salina. Entonces, este estudio, aunque es pequeño, demostró que la inyección de botox puede ser útil en los pacientes que tengan dolor torácico asociado al trastorno de motilidad esofágica. El POEM, en trastornos no acalacia, no tiene muchos estudios, pero en este estudio que se hizo en Estados Unidos se encontró que en los pacientes que no tenían acalacia la reducción del dolor era del 80% y en los pacientes con acalacia la reducción del dolor es del 100%. Tratamiento del dolor torácico de causa funcional, dolor torácico funcional que es cuando hemos descartado el reflujo y el desorden de motor esofágico. Todos los neuromoduladores, los antidepresivos, la trazadona, benzodiazepina, también gabapentinoides y tratamiento no médico que son las intervenciones psicológicas que han demostrado mejorías especialmente a nivel del trastorno del procesamiento central. Estos son los neuromoduladores. La mayoría tienen ensayos controlados que no son ciegos. De estos, los tricíclicos, la imipramina es el único que tiene un ensayo clínico doble ciego controlado y el citalopram que es un inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina también. Estos son los resultados en general que están en el orden del 50 al 60% en general, pero es un recurso terapéutico que es muy útil cuando tenemos un paciente bien seleccionado y es más útil cuando coexiste comorbilidad psicológica en estos pacientes. En este estudio vean ustedes cómo el raveprazole versus el raveprazole combinado con la mitriptilina empieza a ser más efectivo a partir de la tercera semana y los desenlaces en este grupo de pacientes sin reflujo fueron mucho mejores combinados con el neuromodulador. Y este que es un estudio crossover, vean ustedes cómo la venaflaxina es superior al placebo cuando ambos grupos se cruzan y cómo hay una reducción del escorso sintomático después de la séptima semana cuando los pacientes en este estudio que es famoso y que fue llevado a tres meses. Este metanálisis que es el único que conozco dirigido a dolor torácico encontró que en general los siete estudios controlados que hay con neuromoduladores tienen una ventaja frente al placebo. Aquí quitaron un estudio que jalaba mucho el tamaño del efecto y aún así quitando ese estudio que era un sesgo grande por una simetría del funnel plot sigue siendo el resultado final significativo a favor del neuromodulador en términos de dolor y también en términos de síntomas psicológicos para este mismo grupo de estudios que fueron analizados en este metanálisis y revisión sistemática. Con respecto a las intervenciones psicológicas pues es muy difícil poder establecer con precisión por las diferencias que hay en la heterogeneidad de los estudios. Sin embargo en esta revisión Cochrane se encontró que hay un beneficio modesto a moderado para las intervenciones psicológicas especialmente terapia cognitiva conductual en los primeros tres meses y la hipnoterapia. Otros tipos de intervenciones realmente no han sido llevados a cabo en este grupo de pacientes. Nosotros tenemos un psicoterapeuta y tenemos alguna experiencia en el manejo de los trastornos funcionales especialmente los pacientes más severos y los que tengan comorbilidad psicológica es una herramienta terapéutica que es verdaderamente muy útil. Entonces resumiendo tenemos este paciente en donde la enfermedad coronaria y la causa cardíaca ha sido plenamente descartada. Si tiene reflujo el tratamiento es optimizar IVP. Si persiste podemos adicionar neuromoduladores, cirugía en casos muy seleccionados como en cualquier otro caso de enfermedad por reflujo. Si hay desorden motor esopágico el tratamiento inicialmente farmacológico o toxina boturínica o poem que aparentemente tiene mejores resultados que la miotomía de Heller. Si es un desorden torácico funcional, un dolor torácico funcional, entonces neuromoduladores es la piedra angular del tratamiento y la terapia y las terapias psicológicas. En conclusión, el manejo del dolor torácico no cardiogénico se basa en buscar y tratar la causa. El reflujo es la causa más común y dosis altas de IVP por dos meses es el tratamiento más eficaz. Si el reflujo se descarta debe hacerse manometría y los trastornos para tener en cuenta son los trastornos mayores, acalacia, espasmo esofágico distal, esófago de yájame, la instrucción del tracto de salida. El diagnóstico del dolor torácico funcional requiere que todas las pruebas sean negativas. El uso de neuromoduladores es la piedra angular para el tratamiento de primera línea en dolor funcional y puede ser un coadyuvante también en dolor de otras causas. Y las terapias psicológicas están especialmente disponibles para los casos severos, especialmente en aquellos en los que coexista comorbilidad psicológica. Muchas gracias.